Por desgracia, parece que no todos quieren que el Interespacio Bakugan sea un lugar feliz y libre. Un misterioso equipo malvado de otro mundo se ha infiltrado en el Interespacio Bakugan y trata de apoderarse de él. Pero los peleadores no nos quedaremos a ver cómo lo hacen. Jamás huimos de una batalla y no comenzaremos a hacerlo ahora. Les mostraremos quién manda en el Interespacio Bakugan. Oye, ¿listo para la batalla? ¿Eh, Drago? Cuando tú digas, Khan. Muy bien, adelante, amigo. Carta portal abierta. Hicき寄せ合うアビリティ 運命が導く星の彼方 Ready to ride 闇の向こうに差し飛んだ 光を辿りながら走れ 心は誰にも渡さない 飲み込まれる波失うな Dream of blowers 扉開け On the edge 魂が 赤く揺れる Fight to win 悲しみは夢に抱き Fallin' on Dream of blowers Propin' 駒めさ Ikio on the stage ¡Suscríbete al canal!